Hola, en este video te mostraremos cómo usar tu Power Air Fryer Outband. Para encenderlo, solo debes apretar el botón y automáticamente aparecerá un tablero con toda la información. A mano derecha se encuentra el botón para subir o bajar los minutos. Al otro lado encuentras el control de temperatura, donde la mínima temperatura es 65 grados y la máxima es 200 grados. También encontrarás diferentes tipos de funciones como papas fritas, pollo rostizado, hornear, pescados, para hacer dips y deshidratar. El Power Air Fryer Outband incluye dos rejillas y en la parte inferior una bandeja de recojo. Demostración. Coloca dedos de pollo en las rejillas. Una vez colocado, cierras, enciendes y presionas la opción de freír pollo. Automáticamente se colocará el tiempo y temperatura. Esperamos y retiramos. En cada lado de la cesta tienes la letra R y L. La L se coloca al lado izquierdo y la letra R en el lado derecho. Coloca las papas en la cesta, cierras y colocas en la freidora. Aprietas la opción de papas fritas para iniciar. Saca la cesta con ayuda del asa. Abre la cesta y tienes unas papas deliciosas y crujientes con menos grasa. Para deshidratar, corta en rodajas tus frutas y colócalas en las rejillas. Una vez adentro, cierras y aprietas deshidratar a 30 grados centígrados por 6 horas y enciendes. ¡Listo! Tienes frutas deshidratadas. En tu Power Air Fryer Outband tienes miles de funciones distintas para que disfrutes tus comidas favoritas sin culpa. Si requieres mayor información o tienes algún inconveniente con tu equipo, no dudes en llamar al servicio de atención al cliente. Quality Products Tienes frutas deshidratadas. Tienes frutas deshidratadas. Tienes frutas deshidratadas. Tienes frutas deshidratadas.